Bueno, Margarita Stolbizer no participó de la Cumbre del Radicalismo, pero va a ir acompañada finalmente con Ricardo Alfonsín, de candidata a la Provincia de Buenos Aires. Se lo preguntamos a ella misma. Ahora sí, Margarita Stolbizer, buenas tardes. Buenas tardes María, ¿qué tal? Bien, entonces, aunque no fue a la convención, a la reunión de los radicales, podemos confirmar que va a ir como segundo de la lista con Ricardo Alfonsín en Provincia de Buenos Aires. Sí, en principio esto es lo que Elisa Carrió conversó con él en esta semana. De todos modos, ustedes saben, porque ya lo he planteado, que yo soy bastante orgánica en estas cuestiones. Y los partidos recién están terminando su etapa de nominación de las candidaturas y en la próxima semana seguramente habrá una mesa común donde todos los partidos ponen sus aspiraciones y ahí se termina de armar la lista. Pero hay bastante consenso para que yo encabece la lista y Ricardo Alfonsín sea el segundo. Y hablando de capital, ¿no? Muchas veces las candidaturas entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, por la incidencia que tienen una sobre otra y el área metropolitana, se busca que las candidaturas en ambos distritos sean fuertes. ¿Usted preferiría que Lilita Carrió encabece la lista en capital? No, la verdad es que yo comparto absolutamente su posición porque esto forma parte de una estrategia predefinida por la coalición desde hace mucho tiempo. En la elección del año pasado en la provincia de Buenos Aires, Adrián Pérez encabezó nuestra lista y nosotros de esa manera demostramos que dábamos la respuesta frente a la demanda de renovación que la gente plantea, promoviendo nuevas figuras, gente que está muy capacitada, muy comprometida, que después al llegar al Congreso, como en el caso de Adrián Pérez, han dado realmente una respuesta extraordinaria a la altura de las circunstancias, como en el caso de él presidiendo el bloque. Y no tengo ninguna duda que Alfonso Pragay reúne las mismas condiciones y características y va a hacer un gran aporte. Y lo importante es que la gente sepa que la coalición no es una fuerza tan dependiente de Carrió, de tal manera que no pueda promover nuevas figuras. Así que yo creo que su decisión es correcta, ella hubiera preferido no ser candidata y bueno, como tiene muchos pedidos, tal vez termine acompañando. Pero creo que está bien que no ocupe el primer lugar. En las últimas horas usted, en conferencia de prensa con Lilita Carrió, pidió que Graciela Ocaña, la ministra de Salud, vuelva al Congreso a dar explicaciones a partir del tema del dengue. ¿No se les escapa que Ocaña está en una situación algo precaria dentro del gobierno por sus peleas, entre otras cosas, con Hugo Moyano y la CGT? ¿Es el momento de pedir esto para ustedes? En realidad la precariedad de Ocaña en el gobierno tiene que ver también con la debilidad de su propia gestión, ¿no? Hoy el problema del dengue claramente es una consecuencia de la falta de políticas de prevención también. Nosotros creemos que hoy hay una sociedad que está conmocionada por este tema, Carrió lo dijo recién, nosotros no queremos generar ninguna preocupación y que la gente piense que todos podemos ser picados por el mosquito o que el que es picado por el mosquito se muere. La verdad, hay que llevar tranquilidad a la gente. Entonces, llega a que hay un gobierno que no cultive. Hoy es uno de los problemas que constituyen preocupación y por sobre todas las cosas hay que brindar información a la gente. Yo querría ver que el lugar... Ay, Margarita Stolbizer... ...la lotería que tardó es un inversor para darle recomendaciones a la gente de cómo tiene que cuidarse, ¿no? Stolbizer, una pregunta vinculada a quien es su principal rival en la oposición en Provincia de Buenos Aires, que es Francisco de Narváez. Mucho se habló en los últimos días de la inversión importantísima en publicidad y en equipos que está haciendo Francisco de Narváez. ¿A usted le parece que el hecho de que sea dinero, que él dice que es dinero de su fortuna familiar, hace que no tenga que dar cuentas ante la campaña electoral o que debería limitarse en los gastos? Este no es un problema de gustos o de opiniones. La ley de financiamiento de los partidos políticos establece claramente los límites a los tiempos y a los gastos de campaña. Por lo tanto, todos los gastos de campaña que excedan alguna de estas dos limitaciones están en violación de la ley. Y me parece que esto es a lo que debería ajustarse Francisco de Narváez, como todos los demás candidatos. ¿Usted cree que ahora hay una violación de la ley electoral por parte de Francisco de Narváez? Por supuesto, el gasto que hay hoy en una campaña electoral como la que él está llevando a cabo desde hace mucho tiempo, está claramente al margen de la ley. Si la ley pone límites, los límites tienen que ver con que no acepta y con que es contrario al espíritu de la norma que exista un gasto que por supuesto no importa solamente el desequilibrio o la desigualdad en cuanto a los que se proponen. Esto implica alterar seriamente la posibilidad de acceso a la información de la ciudadanía que termina siendo tergiversada por el nivel de gasto que se pone en la campaña. Muchas gracias Margarita Stolviser. Hasta luego.